Hola que tal los saluda Tuxa y hoy tenemos el del ring antes que nada agradecer a la gente de bandai nanko latinoamérica que se acordó de nosotros y nos mandó un codiguito muchas gracias bandai nanko ahora no saben todo el contenido que les voy a querer ok vamos a ver esto está en pc vale uy son las clases vagante, guerrero, héroe, bandido, astrólogo, profeta, samurái, oh está bueno prisionero, confesor y miserable está chido déjame ver acá no sé, pues yo, miserable miserable tipo A, tipo B tipo A a ver alucard muere mi hermano, ¿no? que pa' descansa hey, ¿qué pasó? como un hombre con tetas, ¿qué pasa? origen ah, acá tú decides es que el miserable es el modo hardcore, ¿no? 10, 10, 10, 10 por lo general siempre juego de vagante, huevo por lo general siempre es el czasie, pero es que el tiempo es el evento que se basó es mi rullo, es que el bombero, ese tiempo es el día de la viabilidad, eso es el de laGHA y es que el bombero, va a meter a ver la esperanza y es que el bombero, y es que el bombero se va a meter, un recuerdo recuerdo roto 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 fin roto 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 Ok, está bueno, voy a ver el carrera. Miserable, ¿verdad? Tengo experiencia, así que no pasa nada. Pues vamos de Miserable. Podríamos que los personajes están aquí, ¿eh? ¡Gracias!